Bueno, entonces haría hincapié en dar a conocer un poco de la historia, digamos, que tiene nuestra provincia, cada parte, cada monumento. Y bueno, si voy específicamente a lo que tiene mi departamento, haría mucho hincapié en lo que es la historia de Lomas de las Tapias. Me parece uno de los lugares más importantes también que tiene mi departamento. Y bueno, el Museo de los Jesuitas que tiene algo interesante. Mucho interesante para ofrecer.